Cuba aceptó formalmente este lunes el envío de un cargamento de 20 toneladas de arroz a la compañía Martin Rice Company de Bernie como parte de un gesto de buena voluntad del gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon. El anuncio fue hecho en el marco de un foro empresarial que se celebra en La Habana entre miembros de una delegación comercial de Missouri, empresas cubanas y funcionarios del Ministerio Cubano de Comercio Exterior e Inversiones y la Cámara de Comercio de Cuba. El port de Marial, a shipment de 20 toneladas de Martin Rice, grown y procesado en Berne, Missouri. El owners de Martin Rice, David, Mike y Tim Martin, son aquí como parte de nuestra delegación y han enviado este rice a los pueblos de Cuba, a no cost, a un gesto de buen gusto y a reenforcer la calidad de Missouri para Cuba. El cargamento se encuentra en el puerto de Marial desde la semana pasada y fue enviado a Cuba sin costo alguno gracias al gesto de sus propietarios, quienes viajaron como miembro de la delegación comercial de Missouri. En el día de hoy, la delegación que encabeza el gobernador Nixon se reunirá con datos funcionarios del gobierno cubano en las áreas de comercio y la agricultura y también tienen previsto recorrer las nuevas obras del puerto de Marial.